¿Qué tal amigos de internet? Sean bienvenidos a un vídeo más por acá, soy el Jerry con G y ahí están viendo medio real Felipe III de 1609 a 1620 es un real que pues en una buena condición llega a tener un buen precio así es que si tienes monedas como esta te invito a que te quedes a ver este vídeo la moneda que están viendo ahí en pantalla tiene la clave KM21 es un medio real de la colonia española, país de procedencia México peso 1.69 gramos, su diámetro es de 17 milímetros el material es plata 931, forma circular años repito de 1609 a 1620 valor nominal, medio real valor numismático aquí les voy a decir el año las piezas, el grado, bueno el estimado en dólares y el estimado en pesos esto es, el estimado en pesos es al día de que se publica este vídeo entonces estamos hablando que el día de hoy este, el dólar está en 19 pesos con 40 centavos ¿por qué digo esto? para que tú que nos estás viendo en otro país puedas aterrizar los dólares en tu moneda local ¿de acuerdo? año 1.609, 1.610, 1.614 y 1.620 piezas acuñadas de estos años se desconoce si tú llegaras a tener una en grado VF 20 te estarían pagando 285 dólares por cada año, ¿eh? les estoy diciendo esto porque vale lo mismo cada año entonces son 285 dólares que en pesos mexicanos serían 5.530 pesos esto repito al tipo de cambio del mes de septiembre del 2024 exactamente del día que se publica este vídeo que son 19 pesos con 40 centavos por dólar ahora recuerden que su moneda debe de estar certificada como se los dije hace un momento en por lo menos grado F20 para que puedan solicitar o pedir el estimado de los 285 dólares repito que en pesos mexicanos serían 5.530 pesos aquí en México sí hay tiendas o empresas que pueden certificar las monedas busquen el vídeo por ahí ya está aquí mismo entonces por ahí se pueden dar una vuelta por mi parte ha sido todo nos vemos la próxima más Gracias.